... Bueno, somos Julia y Teresa y somos residentes de UCI en Granada. Nos hemos elegido este curso porque es un manejo práctico de la vía aérea difícil y nos permite enfrentarnos a ello en situaciones que no son de estrés, o sea, práctico. Nosotros ahora mismo somos residentes en formación y uno de los principales miedos que tenemos a lo que nos enfrentamos todos los días es el manejo de vía aérea. Es algo que habitualmente lo lees en los libros, pero a nivel práctico la verdad es que no estamos formados en la carrera. Entonces, práctico, cosas como este, nos permite un poco manejo práctico y no solamente teórico.